¡Hola Brasil! ¡Ayúdenos a cantar por México! ¡Hola eternos! Yo soy Fiero y este es un nuevo episodio de Aventura Deportiva. Vamos a ver la nota. Los decimosextos Juegos Panamericanos se llevaron a cabo desde el pasado 14 al 30 de octubre en la ciudad de Guadalajara, México, país que por tercera vez organiza este gran evento. Se presentaron deportistas dentro de las 49 disciplinas en la competencia en las que resaltan atletismo, boxeo, básquetbol, ciclismo, fútbol, gimnasia, entre otros. El total de países presentes fue de 42, dentro de los cuales destacó en la posición número 1, Estados Unidos, acompañado de Cuba en un segundo lugar, Brasil en el tercero, México en la cuarta casilla y Canadá completando los mejores 5. Dentro de los deportistas peruanos destacaron Yuliza Díaz Canseco, quien logró una medalla de plata en la disciplina de taekwondo, convirtiéndose en la primera deportista nacional en el podio de esta edición. También resaltó la presencia de Claudia Rivero, bronce en badminton individual, y Rodrigo Pacheco, quienes juntos dejaron en alto el nombre del Perú tras obtener la tercera medalla para el país, una de bronce en la disciplina de badminton en parejas. La próxima edición de los Juegos Panamericanos se desarrollará en Canadá, quienes ya se preparan para recibir a todos los deportistas de las distintas disciplinas en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Bueno chicos, espero que les haya gustado la nota, no se olviden ingresar a www.alternotv.com Síganos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Google Plus y nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!